holis no estás ya se fue no nada ves es realista este es audio realista y eso ya se va riendo solo donde estamos que todavía te escucho por eso y yo diciendo ya va a la nave ya va lejos y dice ya va a vender ese motor aquí era vale pues salud al fondo a la derecha estoy jugando con nelson ahí va a jugar riéndose solo jajajajajaja